Su suplente, diputada Angélica Mendoza Camacho. Diputada Antonio Gómez Tijerina. Presente. Por parte del Consejo Estatal Electoral, maestra Lorelina Fonseca Leal. Presente. Maestra Uribe Gerardo Lomeli Rodríguez. Presente. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Doctora Danieto Flores. Presente. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Por parte de los partidos políticos, Partido Nacional, licenciado Alejandro Colunga Luna. Presente. Partido Revolucionario Institucional, licenciado Edgar Adán Lara Martínez. Presente. Partido de la Revolución Democrática, licenciado Juan Armendariz Herrera. Presente. Partido de Trabajo, Jorge Alberto Escudero Villa. Presente. Partido Barrio de Ecologista de México, maestro J. Guadalupe Torres Sánchez. Partido de Conciencia Popular, maestro Jairo Omar Leiva Romero. Su suplente, licenciado Eduardo Valerio Cuevas. Partido Movimiento Ciudadano, doctor Luis David Cruz González. Presente, buenas noches. Partido Morena, licenciado Luis Fernando González Macías. Sí, está verdad, Luis Fernando González Macías. Ah, que muchísimas gracias, no lo había visto. Partido Nueva Alianza, Luis Potosí, licenciado Tomás Galaza Vásquez. Su suplente, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Partido Encuentro Solitario, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Presente, buenas noches. Buenas noches. Partido Redes Sociales, licenciada Sharon Jessica Deniz Sánchez Piña. Su suplente, Rodrigo Villasaña Mabú. Partido Fuerza por México, Israel Rivas García. Su suplente, Jesús Silva Gómez. Candidato independiente, licenciado José Guadalupe Neri López. Hay 15 integrantes de penas, consejera presidenta, por consiguiente coro, ni se puede reanudar la sesión con la posibilidad de que los acuerdos aquí tomados sean valiosos. Muchas gracias, señorita secretaria. Entonces, le solicito que continúe con el punto 2 del orden del día, referente a las sustituciones de candidatos y candidatas para los diferentes puestos de elección popular en esta elección, proceso electoral 2020-2021. Adelante, señorita secretaria. Claro que sí, consejera presidenta, de nueva cuenta solicito que se dé lectura únicamente a las propuestas de cada uno de los partidos políticos por cada uno de los cargos establecidos para efectos de que pueda ser más ágil la presidencia. Adelante, de acuerdo. No hay ningún inconveniente por parte de los representantes y los consejeros. Entonces, no será así adelante, por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. Las siguientes sustituciones que voy a mencionar son sustituciones que van en acuerdo en sentido positivo. Cada una de estas sustituciones les recaerá un número de acuerdo respecto a las diputaciones de mayoría relativa. Partido Político, Fuerza por México, Distrito Local 11, Encabecera Cárdenas. El candidato registrado sería Valentín Sánchez Moreno, en su calidad de suplente. Y la propuesta de sustitución, Arturo Castañeda Salazar. Partido Político, Encuentro Solidario, Distrito Local 13, Tramuin. Candidato registrado, suplente, Valente Quintana Morales. Propuesta de sustitución, Hermelindo Hernández Sánchez. Partido Encuentro Solidario, Distrito Local 7, Soledad de Graciano Sánchez. Candidato suplente, Juan Ignacio Silos Castro. Propuesta de sustitución, Martín Zúñiga Sánchez. Partido Redes Sociales Poguesistas, Distrito Local 11, Cárdenas. Candidato propietario, Omar Enrique Hernández Reyes. Propuesta de sustitución, Guillermo Olvera Nieto. Candidato independiente, en Distrito Quinto, Soledad de Graciano Sánchez. Candidato registrado, Paola Carolina Rodríguez Chesani Mosqueda. En su calidad de candidata suplente. Y propuesta de sustitución, María Fernanda Martínez Rubio. Respecto a las diputaciones de representación proporcional, Partido Político, Fuerza por México, en la Fórmula 1. Candidato registrado, propietario, Dulce María Isabel Falcón Iracheta. Propuesta de sustitución, Rosana Beatriz Salazar Recentes. Partido Fuerza por México, Fórmula 1. Candidata, María Fernanda Villanueva Becerra. En su calidad de suplente, sustitución, Evangelina Pérez Flores. Partido Fuerza por México, Fórmula 2. Candidato propietario, Jaime Ricardo Serment Goñi. Sustitución propuesta, Enrique Salomón Rosas Ramírez. Fuerza por México, Fórmula 2. Candidato suplente, Juan Manuel Pérez Ortiz. Sustitución, Horacio Manuel Calvillo Macoy. Partido del Trabajo, Fórmula 3. Candidato propietaria, Nelly Paola Velázquez Álvarez. Sustitución, Rosa María Rangel Salas. Partido del Trabajo, Fórmula 3. Candidata, suplente, Claudia Linet Cantú Revillam. Propuesta de sustitución, Nelly Paola Velázquez Álvarez. Respecto a los ayuntamientos, Partido Fuerza por México, Municipio Ciudad Valles. Presidencia Municipal de Mayoria Relativa, propietario. Candidato registrado, Eliud Domínguez Altamirano. Propuesta de sustitución, Laura Marta Esmercio Hervantes. Partido Morena, Municipio de Matlapa. Cargo, Sindicatura Suplente. Candidato registrado, Tiana Patricia. Soria Calleja. Propuesta de sustitución, Mayra Martínez Hernández. Partido Morena, Municipio Évanon. Cargo, Regiduría de Mayoria Relativa Propietario. Candidato, José Juan Guillén Castillo. Propuesta de sustitución, Celso López Alfonso. Partido Morena, Municipio Évanon. Cargo, Sindicatura Propietario. Candidata, Patricia Vité Trujillo. Sustitución, María Rocío Medina Martínez. Partido Morena, Municipio Évanon. Cargo, Segunda Regiduría de Representación Proporcional Propietario. Candidata, Anaí Delgado Santiago. Sustitución, Alingua de Lupe Galván Herrera. Partido Morena, Municipio Évanon. Segunda, Regiduría de Representación Proporcional Suplente. Candidata, Estefan Del Ángel Calderón. Sustitución, Marina Pérez Pérez. Partido Morena, Municipio Évanon. Cargo, Tercera Regiduría de Representación Proporcional Propietario. Candidato, Cristian Chavarría Niño. Sustitución, Marcial Pérez García. Partido Morena, Municipio Évanon. Cargo, Quinta Regiduría de Representación Proporcional Propietario. Candidato, Arturo Núñez Ochoa. Sustitución, Eric Daniel Alonso Hernández. Partido Político Morena, Municipio Soledad. Cargo, Regiduría de Mayoría Relativa Propietario. Candidato, Fernando Caro. Sustitución, Emanuel Juárez Velázquez. Partido Morena, Municipio Soledad. Cargo, Regiduría de Mayoría Relativa Suplente. Candidato, Jesús Emanuel Herrera Reyes. Sustitución, Luis Rey Castro Gutiérrez. Partido Político Morena, Municipio Soledad. Primera Regiduría de Representación Proporcional Suplente. Candidata, Marcela Elizabeth Muñiz Rodríguez. Sustitución, Elizabeth Torres Leija. Partido del Trabajo, Municipio Coscatlán. Cargo, Segunda Regiduría de Representación Proporcional Propietario. Candidato, Candidata Dúbalza Vidales González. Sustitución, Gabriela González Sánchez. Partido del Trabajo, Municipio Coscatlán. Cargo, Segunda Regiduría de Representación Proporcional Suplente. Candidata, Heidi Gabriela Ramírez García. Sustitución, María Catarina Hernández González. Partido del Trabajo, Municipio Coscatlán. Cargo, Cuarta Regiduría de Representación Proporcional Suplente. Candidata, María Magnolia Hernández Hernández. Sustitución, Eli Epsiva Sánchez Hernández. Partido del Trabajo, Municipio de Guadalulco. Cargo, Regiduría de Mayor Relativa Propietario. Candidata, Mayra Elizabeth Huerta Ávila. Sustitución, Alberta Rivera Corpus. Partido del Trabajo, Municipio de Guadalulco. Primera Regiduría de Representación Proporcional Propietario. Candidata, Alberta Rivera Corpus. Sustitución, Mayra Elizabeth Huerta Ávila. Partido del Trabajo, Cerro de San Pedro. Cargo, Primera Regiduría de Representación Proporcional Suplente. Candidato, Irineo Martínez Ponce. Sustitución, Jorge Antonio Silva Alvarado. Partido del Trabajo, Municipio de Cerro de San Pedro. Cargo, Segunda Regiduría de Representación Proporcional Propietario. Candidata, María Lucia Martínez Álvarez. Sustitución, María Guadalupe Capetillo Martínez. Partido del Trabajo, Municipio de Cerro de San Pedro. Cargo, Segunda Regiduría de Representación Proporcional. Candidata, Marta Patricia Sandoval Loredo. Sustitución, Esther Virginia Montenegro Reina. Partido del Trabajo, Municipio de Armadillo de los Infantes. Cargo, Sindicatura Propietario. Candidata, Dalia Margarita Gaitanarista. Sustitución, Janet Araí Hernández Sánchez. Partido del Trabajo, Municipio de Armadillo de los Infantes. Cargo, Sindicatura Suplente. Candidata, Janet Araí Hernández Sánchez. Sustitución, Marta Rodríguez Briones. Partido Encuentro Solidario. Municipio, Ciudad del Maíz. Cargo, Regiduría de Mayor Relativa. Propietario, Candidato Jesús Gilberto Pérez Sánchez. Sustitución, Valentín Sánchez Moreno. Partido, Redes Sociales Peugecistas. Municipio, Zaragoza. Cargo, Regiduría de Mayor Relativa. Propietaria. Candidata, Nayeli Luna Martínez. Sustitución, Leticia Carranza Gómez. Redes Sociales Peugecistas. Municipio, Zaragoza. Cargo, Regiduría de Mayor Relativa. Suplente. Candidatura, Juana Mejía Ledesma. Sustitución, Diana Karina Salazar Alonso. Partido, Redes Sociales Peugecistas. Municipio, Zaragoza. Cargo, Primera Regiduría de Representación Proporcional. Propietario. Candidata, Leticia Carranza Gómez. Sustitución, Nayeli Luna Martínez. Partido, Redes Sociales Peugecistas. Municipio, Zaragoza. Cargo, Primera Regiduría de Representación Proporcional. Candidata, Diana Karina Salazar Alonso. Y sustitución, Olga Olivia Rivera Izquierdo. Partido, Redes Sociales Peugecistas. Municipio, Zaragoza. Cargo, Segunda Regiduría de Representación. Candidato, Osvaldo Martínez Gutiérrez. Sustitución, Antonio Loredo de la U. Partido, Redes Sociales Peugecistas. Municipio, Zaragoza. Cargo, Cuarta Regiduría de Representación. Candidato, Antonio Loredo de la U. Sustitución, Osvaldo Martínez Gutiérrez. Partido, Acción Nacional. Municipio, Agualulco. Cargo, Primera Regiduría de Representación Proporcional. Suplente, candidato, Joaquín Quiroz Rodríguez. Sustitución, Eulogio Campos Mendoza. Partido, Acción Nacional. Municipio, Agualulco. Cargo, Segunda Regiduría de Representación Proporcional. Suplente, candidata, Oana Casandra Barbosa Vidales. Sustitución, Flor Isela Hernández Salmendares. Partido, Acción Nacional. Municipio, Agualulco. Cargo, Tercera Regiduría de Representación Proporcional. Propietario, candidato, Juan José Flores Sánchez. Sustitución, Mauro Barolboza Covarrugues. Partido, Acción Nacional. Municipio, Agualulco. Cargo, Quinta Regiduría de Representación Proporcional. Propietario, candidato, Eulogio Campos Mendoza. Sustitución, Joaquín Quiroz Rodríguez. Partido, Acción Nacional. Municipio, Río Verde. Cargo, Sexta Regiduría de Representación Proporcional. Suplente, candidata, Perla Esmeralda Olvera Rocha. Sustitución, Lisette Arely Cruz Bueno. Partido, Acción Nacional. Municipio, Río Verde. Cargo, Novena Regiduría de Representación Proporcional. Propietario, candidato, Sergio Romualdo Hernández Vaca. Sustitución, Iván de Jesús Paez Espinoza. Partido, Acción Nacional. Municipio, Río Verde. Cargo, Novena Regiduría de Representación Proporcional. Suplente, candidato, Erick Alberto Salas Maldonado. Sustitución, Juan Ramiro Hernández Díaz. Partido, Acción Nacional. Municipio, Río Verde. Cargo, Décima Regiduría de Representación Proporcional. Propietario, candidata, Ruth Galván Martínez. Sustitución, Pana Eloisa Cardoso Rado. Esto sería en cuanto a las aprobaciones de las sustituciones. No sé si quieran que aprobemos esto en sentido afirmativo. Y pasamos a las, posteriormente pasaríamos al bloque de las sustituciones que fueron desechadas por este organismo. Esta no tiene ningún inconveniente. Muchas gracias. Entonces pasaría a solicitar su votación en cuanto a las sustituciones presentadas de manera nominal. Maestro Liscardo Loménez Rodríguez. Perdón, Presidenta. ¿Puedo hacer uso de la voz previo a la toma de votación? Adelante, señorita consejera, por favor. Muchas gracias. Secretaria Ejecutiva, nada más con la pregunta de si con respecto a todas estas solicitudes de sustitución se anexó por parte de los partidos políticos la documentación que pruebe eficientemente la causa por la cual se están haciendo las sustituciones. Es decir, las sustituciones solo proceden por fallecimiento y inhabilitación, renuncia, o en su caso por determinación del órgano estatutario del partido político. Nada más quisiera estar segura de que los partidos políticos presentaron los documentos necesarios para acreditar la causa por la cual llevan a cabo la sustitución. Claro que sí. En todos estos sí se presentaron documentos para acreditar la aprobación de la sustitución. Y se verificó que estuviéramos cumpliendo con paridad y con cuota joven, cuota indígena, etcétera, cualquiera de las cuotas que nosotros establecimos para el proceso electoral. Así es. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, señorita Concesera. ¿De la votación alguna otra intervención, alguna otra pregunta, algún otro comentario al respecto? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita Secretaria. Claro que sí. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a los acuerdos aquí planteados, considerando que hice una lectura de los mismos, pero a cada uno de estos le corresponderá un número de acuerdo independiente. Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. Por favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Maestra Laurelina Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, son aprobados por unanimidad de votos, consejera Presidenta. Muchas gracias, señorita Secretaria. Pasamos al siguiente bloque, entonces, de sustituciones. Si me hiciera el favor, señorita Secretaria, de continuar con los acuerdos. En uso de la voz, el representante del partido Morena. Por favor, señor representante. Muchas gracias, consejera Presidenta. Nada más para aclarar, me perdí si estas sustituciones ya están aprobadas en lo general. ¿O se va a hacer una votación por cada uno de ellos? ¿O cuál sería la dinámica? Perdón. Gracias. Se aprobó de manera general, pero requerirá un número de acuerdo específico por cada uno de estos. En uso de la voz, el representante de Morena. Gracias. Entonces, nada más me permitiría solicitar esta copia certificada de todos y cada uno de los registros de las, bueno, más bien de las sustituciones de los partidos que los postularon, por favor, para hacer la verificación sobre los requisitos de elegibilidad. Gracias. Perfecto, señora. Una pregunta. ¿Si sería solo de este bloque o del bloque anterior también? De todas las sustituciones que se aprobaron. Gracias. Muchas gracias, señor representante. Adelante entonces, señorita secretaria, con el siguiente bloque. El siguiente bloque que les voy a presentar son sustituciones que quedan sin efecto por no haber cumplido con los requisitos establecidos o por no haber presentado los documentos requeridos. El partido político, Nueva Alianza, Solís Potosí, RP Cuarto Regidor, en Tierra Nueva, el candidato Ignacio Zavala Juárez, como propietario, como suplente, no hubo una propuesta de sustitución. Respecto al partido político, Movimiento Ciudadano, candidato MR, diputado Distrito 1, Matehuala, propietario, el candidato Omar Eloy de León Cruz, tampoco presentaron propuestas de sustitución. Partido Verde Ecologista de México, RP II, Gilitla, propietario, candidato Jorge Castillo Buon. En el caso de este partido, no cumplió con los requisitos establecidos. Redes Sociales Pebecistas, síndico 1, mayor relativa de solidaridad de Graciano Sánchez, propietario, candidata Eira Nascheli Cárdenas Juárez, no presentaron propuestas de sustitución. Redes Sociales Pebecistas, RP II, regidor de Mesquitec de Carmona, propietario, candidata Karen Teclín Suárez Díaz de León, no presentaron solicitud de sustitución. Partido Redes Sociales Pebecistas, RP II, regidor de Mesquitec de Carmona, suplente, candidata Regina Vigail Orozco García, no presentó solicitud de sustitución. Redes Sociales Pebecistas, RP IV, regidor de Mesquitec de Carmona, propietario, candidata Olivia Cristian Martínez, no presentó solicitud de sustitución. Redes Sociales Pebecistas, RP II, regidor de San Luis Potosí, propietario, candidata Lizette Alejandra Corpus Puentes, no presentó solicitud de sustitución. Fuerza por México, RP III, regidora Ciudad Valles, propietario, candidata Marta Llaret Pérez Yañez, no presentó solicitud. Partido Fuerza por México, regidor MR Soledad de Graciano Sánchez, candidato... Perdón, regidora MR Soledad de Graciano Sánchez, propietario, candidato Humberto Delgadillo Cortés, no presentó solicitud de sustitución. Candidato Morena, RP V, regidor en Tancanguitz, propietario, candidata María del Rosario Hernández Vélez, no se presentó solicitud. Partido Encuentro Solidario, RP 09, regidor Arrio Verde, propietario, candidata María Teresa Juárez Martínez, tampoco presentó solicitud. Partido Encuentro Solidario, sindicatura Évano, suplente, candidata Perla Karina Hernández González, no se presentó solicitud de sustitución. Partido Encuentro Solidario, síndico 1, Tamazón Chale, candidato Rubén Martínez Duarte, en su calidad de suplente, tampoco presentó solicitud y sustitución. Partido Encuentro Solidario, RP2, regidor Tamazón Chale, Edith Flores Rivera, como su calidad de suplente, tampoco presentó solicitud de sustitución. Partido Encuentro Solidario, RP3, regidor Tamazón Chale, suplente, candidato Ángel Hernández Antonio, no presentó solicitud de sustitución. Partido Encuentro Solidario, suplente, RP6, regidor Tamazón Chale, candidata María Guadalupe Cruz Vidal, no presentó solicitud de sustitución. Partido Encuentro Solidario, RP8, regidor Tamazón Chale, propietario, candidata Luz Ayeli Gil Barreras, no presentó solicitud de sustitución. Partido Encuentro Solidario, RP09, regidor Tamazón Chale, propietario Luis Sumecino Ramírez, no presentó solicitud de sustitución. Partido Encuentro Solidario, Elías Corona Chávez, RP11, regidor Tamazón Chale, suplente, no presentó los requisitos, perdón, a todos los que estoy diciendo es que no presentaron requisitos establecidos, los requerimientos que se les hicieron. Partido Encuentro Solidario, RP10, regidor Matehuala, suplente, Perla Rosario Tapia Cruz, tampoco presentó los requisitos establecidos en su sustitución. Por consiguiente, estos acuerdos serían en sentido negativo de dejar sin efecto las solicitudes de sustitución por, repito, no haber presentado los documentos que se le fueron requeridos para la sustitución o no haber cumplido con los mismos. En todos ellos, no presentaron los requisitos que se les fueron requiriendo, a excepción del Partido Bárbara Ecologista de México, en la RP2 Gilitra, propietario Jorge Castillo, aunque no cumplió con los requisitos de ley. A su consideración, consejera, presidente. Gracias, señorita secretaria. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? En uso de la voz, el licenciado Barba, representante del Partido Encuentro Solidario. Gracias. Nada más, señorita secretaria. Respecto, por ejemplo, el caso de Matehuala, eran tres sustituciones, cuatro sustituciones, y ahí está en el no, dice nada más de la regidora 10. Eso, por un lado, no escuché el municipio de Tamuín. Gracias. ¿Podemos verificarlo, señorita secretaria? Claro que sí, permíteme. Sí, cómo no. De los que van en sentido negativo del Partido Encuentro Solidario, tenemos el RP9, Regidor Río Verde, Sindicatura en Ébano, Síndico 1 en Tamás Unchale, RP2, Regidor Tamás Unchale, RP3, Regidor Tamás Unchale, RP6, Regidor Tamás Unchale, RP8, Regidor Tamás Unchale, RP9, Regidor Tamás Unchale, RP11, Regidor Tamás Unchale, RP10, Regidor Tamás Unchale, y RP10, Regidor Tamás Unchale. Esos serían los que irían en sentido negativo del Partido Encuentro Solidario. En uso de la voz, el representante del Partido Encuentro Solidario. Adelante, señor representante. Muchas gracias, maestra. Gracias también, señorita secretaria. Con eso aclara mi duda. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente de este tercer bloque en esta sesión, aclarando nuevamente que a cada uno de los asuntos les recaerá el acuerdo específico. Por favor, señorita secretaria, si me hiciese favor de tomar la votación correspondiente. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto, haciendo la aclaración que cada uno de estos les corresponde a un número de acuerdos. Maestro Luis Carado Lomeli Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borgesa Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Lorelena Fonseca Lele. De acuerdo. Por consiguiente, son aprobados por la unidad de votos, consejera presidente. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día. No, nos faltaría todavía un acuerdo de sustitución, solo que lo dejé independiente porque este acuerdo es un desechamiento de la planilla de mayores relativas, ya que la sustitución era de un presidente municipal y no se llevó a cabo y de conformidad con los lineamientos que aprobamos en la sesión pasada. Se determinó que cuando se trata de presidencias municipales en las que no hayan presentado la sustitución, se desechará de plano la planilla completa de mayores relativas y listas de representación proporcional. Muchas gracias, señorita secretaria. Entonces, pasemos a ese punto. Muchísimas gracias. Les voy a dar una breve reseña del mismo. Primero, es el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por medio del cual se desecha la planilla de mayores relativas y listas de representación proporcional del Partido Político Conciencia Popular para el Ayuntamiento de Ciudad del Maíz para el proceso electoral local 2020-2021 en San Luis Potosí. Dos antecedentes. El 16 de abril de la presentación de Navidad fue presentada ante la oficialidad de parte de este consejo, escrito asignado por la C. Surizaday Abigail Loredo Díaz en su carácter de candidata a presidencia municipal en el municipio de Ciudad del Maíz por el Partido Conciencia Popular, mediante el cual presenta su renuncia voluntaria al cargo conferido dentro de la planilla de mayores relativas. El día 3 de mayo en las instalaciones de este consejo se presentó la C. Surizaday Abigail Loredo Díaz para ratificar su escrito de renuncia. En ese tenor, esta Secretaría Ejecutiva requirió al Partido Conciencia Popular para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación presentara la documentación respectiva para realizar la sustitución de la C. Surizaday Abigail Loredo Díaz para el municipio de Ciudad del Maíz. El 18 de mayo esta Secretaría Ejecutiva requirió por segunda ocasión al Partido Político Conciencia Popular para que en un término de 48 horas contados a partir de la notificación presentara la documentación respectiva para realizar la sustitución de la candidata. El día 26 de mayo del 2021 esta Secretaría Ejecutiva requirió por tercera ocasión al Partido Político Conciencia Popular para que en un término de 24 horas contados a partir de la notificación presentara la documentación respectiva para realizar la sustitución de la candidata. El día 3 de junio, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria, aprobó el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba la fecha límite para que los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias y candidaturas independientes presentaran solicitudes de sustitución de candidaturas para el proceso electoral local 2020-2021. En esa tesitura, y toda vez que con esta aprobación se fijó como fecha límite del 5 de junio del 2021 a las 6.30 horas, sin embargo no presentó el partido político la dicha solicitud de sustitución, el entendido de que en los casos donde la sustitución corresponda a la candidatura de presidencia municipal y no se hubiera presentado la documentación correspondiente en el plazo antes referido, se cancelará el registro de la totalidad de planilla de mayor alternativa y lista de regidurías de participación profesional propuesta por el municipio respectivo. En ese sentido, el acuerdo que aquí se propone va en el siguiente tenor, que primero el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de resolver sobre las solicitudes de sustitución de candidatas y candidatos que presenten los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias para el proceso electoral local 2020-2021. Segundo, el pleno de este consejo, pruebas desechas de plano, el registro de la planilla de mayor relativa y lista de representación proporcional del partido político con ciencia popular para el Ayuntamiento de Ciudad del Maíz para el proceso electoral local 2020-2021 en San Luis Potosí, en virtud de no haber dado cumplimiento de los requerimientos realizados por parte de esta Secretaría Ejecutiva y por lo citado en el considerando vigésimo octavo. Cuarto, se instruye a esta Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación, al Partido Político con Ciencia Popular y al Comité Municipal Electoral de Ciudad del Maíz. Quinto, se instruye a esta Secretaría Ejecutiva para notificar a las direcciones ejecutivas de acción electoral, asuntos jurídicos y prerrogativas y partidos políticos de este consejo. Sexto, publiques el presente acuerdo en el periódico oficial, así como en la página web de este organismo. A su consideración, consejera, presidente. ¿A consideración del pleno? ¿Algún comentario? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Claro que sí, procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado, maestro legislador Lomeli Rodríguez. A favor. Dice que a Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Maestro Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Mercuiván Vargas Cuella. A favor. Maestra Lorelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por la unanimidad de votos, consejera, presidenta. Y con eso terminaríamos el punto número 2, 3, perdón, de sustituciones. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día correspondiente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral, por medio del cual se resuelve el recurso de revocación promovido por el C. Gabriel Alan Salazar Soto, con el número CEPAC, diagonal RR, diagonal 07, diagonal 2021. El señor Gabriel Alan Salazar Soto es candidato independiente de la elección a diputado de mayoría relativa por el Distrito 5, con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Y el recurso fue en contra del acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por el que se determina el establecimiento de límites del financiamiento privado que podrán recibirlos las candidaturas independientes durante el periodo de campaña para el proceso electoral ordinario 2020-2021, en cumplimiento a la resolución del recurso de revisión identificado como TESLP, diagonal RR, diagonal 60, diagonal 2021, emitida por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria, maestra Silvia Alcárez Martínez Méndez. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera presidenta. Este documento les fue circulado, por lo cual solicitaría la distancia a la lectura íntegra para dar una breve reseña del recurso. Muchas gracias. En síntesis de los agravios vertidos por el recurrente, sostiene como argumento fundamental que este consejo lo deja en estado de intervención al no existir igualdad de condiciones y proporcionalidad con los partidos políticos al establecer un límite individual de aportaciones de candidato independiente correspondiente al punto 5 anual del tope de gastos para la elección de gobernador, para lo cual es necesario precisar que el artículo 252 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí establece que el financiamiento privado de los candidatos independientes deberá sujetarse a los montos máximos de aportaciones permitidas para los partidos políticos, monto que de conformidad con lo establecido en el número 161, fracción cuarta del cito de ordenamiento, corresponde al punto 5 del tope de gastos para la elección de gobernador inmediata anterior, cantidad que fue establecida por este consejo mediante sesión pública extraordinaria de fecha 15 de enero del 2021 mediante un acuerdo por el cual se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos con registro de inscripción ante este organismo electoral durante el ejercicio fiscal 2021 de conformidad con lo establecido en los artículos 58 de la Ley General de Partidos Políticos y 161 de la Ley Electoral del Estado. Respecto a este acuerdo, se puede apreciar que se estableció un límite de aportaciones de simpatizantes en dinero en especie a recibir en el año 2021 por la cantidad de 146.119.42, es decir, la misma cantidad que se señaló como tope de financiamiento individual a las aportaciones de simpatizantes o del propio candidato independiente a la diputación, con lo que se advierte una clara equidad entre el partido político y el recurrente, por lo que si el quejoso advirtió que el límite individual de aportaciones de simpatizantes correspondiente a 146.119.42 le causaba prejuicio, debió de haber interpuesto medios de impugnación en contra del acuerdo de fecha 15 de enero del año en curso, situación que no fue así ya que el acuerdo por el que se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos con registro de inscripción ante este organismo electoral durante el ejercicio fiscal 2021 de conformidad con lo establecido en los artículos 58 de la Ley General de Partidos Políticos y 161 de la Ley Electoral del Estado quedó firme al no haber sentencia en su contra. Asimismo, no puede pasar desapercibido que este organismo electoral emitió el acuerdo del que hoy se adolece el promovente en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí mediante resolución dictada en el recurso de revisión identificado con el número TSLP-RR60-2021 de fecha 13 de mayo del 2021 en la que se puede advertir que de acuerdo al inciso ADR.6 relativo a los efectos de la sentencia los límites de aportaciones de financiamiento privado deberán afectar únicamente la elección de la gobernatura del Estado. Lo anterior cobra sentido pues al realizar el ejercicio que propone el Tribunal para el establecimiento de esos límites, las aportaciones individuales que pueden recibir los candidatos independientes a un cargo diverso, al de gobernatura, se ven afectados de manera drástica su detrimento, ya que resulta lógico al tener como parámetro el tope de gastos de campaña en la elección de que se trata, resultando lo anterior a satisfacción del Tribunal al tener a este Consejo por dando cumplimiento a su sentencia mediante acuerdo del día 26 de mayo del 2021. En tales términos resulta que la grave de Chevaler es impugnado e inoperante para revocar el acto impugnado, por lo que este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana confirma el acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí por el que se determina el establecimiento de límites de financiamiento privado. No podrán recibir las candidaturas independientes durante el periodo de campaña para el proceso electoral ordinario 2020-2021 en cumplimiento a la resolución del recurso de revisión identificado como TSLPRR 60-2021 emitida por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí de fecha 15 de mayo del 2021, tomando en consideración que este Consejo al emitir el acuerdo combatido por este medio observó lo previsto por la ley electoral, lo cual es lo conducente, ya que es la normatividad aplicable para los actos realizados por este organismo electoral. En ese sentido, va la presente resolución en el sentido de confirmar el acuerdo señalado en este momento. A su consideración, consejera, presidente. No se escucha. No la escuchamos. Perdón, no podía poner el micrófono. A consideración del pleno, ¿algún comentario? De nuevo, ningún comentario. Agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a la presente resolución. Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieta Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Martín Vargas Cuella. A favor. Maestra Lorelena Fonseca Leán. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera, presidente. Muchas gracias, señorita secretaria. Bueno, pues con esto concluimos esta sesión. Y no habiendo otro asunto a qué tratar, siendo las 21 con 16 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión extraordinaria, dándonos por enterados, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas noches a todos. Les recuerdo que mañana a las 6.30 de la mañana será la sesión de instalación de manera presencial en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Ahí los esperamos. Estamos a sus órdenes. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches, hasta luego.